En junio pasado vimos que Livia Brito se metió en un gigantesco escándalo al arremeter físicamente junto con su novio al paparazzi Ernesto Cepeda. Desde ese momento ella se encuentra en el ojo del huracán, no solamente porque negó los hechos, sino porque intentó comprar a la autoridad para eliminar las evidencias, además de decir que ella no cuenta con el capital necesario para pagar por todo lo que le hizo y le quitó a Ernesto Cepeda. Sin embargo, ahorita ya salió el peine. Una persona muy allegada a la actriz asegura que todo lo que ha dicho es falso. Al parecer Livia está viviendo más que bien y se la ha pasado gastando grandes cantidades de dinero para remodelar una lujosísima propiedad. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Todo lo que sucedió con Ernesto Cepeda en Cancún no se ha arreglado. Livia asegura que debido a ese contratiempo, ella no ha tenido estabilidad económica para compensar todo lo sucedido. Livia únicamente se la pasa dándole largas y largas, evadiendo la verdad. Y cada vez que se toca el tema, ella se hace la afectada asegurando que debido a lo que dijo Ernesto Cepeda, a ella le quitaron muchos proyectos, por lo que ha dejado de ganar dinero. Pero al parecer esta amiga aseguró que Livia vive como reina, rodeada de lujos, viajando como si no existiera un mañana y hasta manteniendo a la pareja. Hace aproximadamente dos años Livia se compró un gigantesco, lujosísimo departamento, frente a las instalaciones de Televisa. Este le costó aproximadamente 7 millones de pesos. Ella los pagó como si estuviera comprando un chicle. La cosa es que después se dio a conocer que ella no se llevaba nada bien con los vecinos de ese edificio. En la mayoría de los departamentos ya no la querían, por lo que en enero del 2020 ella decidió mudarse. Se compró una casa en el Pedregal y desembolsó fácilmente otros 17 millones. A través de medios de comunicación se dio a conocer que los vecinos no la bajaban de maleducada y prepotente. Incluso con los trabajadores de ahí, Livia Brito decía que todos ellos eran de otro nivel. Su nueva casa en el Pedregal, además de costarle una megalano totota, ella quiso remodelarla. Desde inicios del aislamiento ella la ha estado arreglando y amueblando. Y puso a su papá Don Rolando como encargado de todo. Hacer una remodelación no es nada barato. Supuestamente Livia ha estado gastando un dineral. Y por eso afirman que no le dice la verdad a Ernesto Cepeda. Lo que ya saben muchísimas personas es que Livia es mala para pagar. En su departamento anterior no la querían dejar sacar sus cosas, porque debía un año completo de mantenimiento. Ella tenía que pagar 4 mil pesos mensuales. Y como no se le daba la gana pagar, ella ya les debía 48 mil. Al final nunca se supo si pagó o no, pero de que se mudó, se mudó. Y mientras su papá es el encargado de llevar toda la remodelación, Mariano le lleva y trae todo lo que necesita. Él está feliz de la vida porque le está ayudando con su mega camionetota del año. Livia por supuesto se la regaló y le costó aproximadamente casi un millón. Esta fuente dijo que Livia tiene sus ahorros y muchas cuentas porque le ha sabido sacar provecho a su carrera. Que simplemente ella no le paga al paparazzi porque no quiere. Porque de que tiene con qué, tiene con qué. Imagínate nada más si supuestamente dicen que hasta mantiene al novio. Mariano Martínez ahorita no tiene trabajo, porque debido al aislamiento cerraron los gimnasios. Livia, para no dejarlos sin qué hacer, le dio dinero para que invirtiera. En ligas, fajas y otras cosas deportivas. El baile se los vende a diferentes personas y la ganancia se la queda a él. ¿Tú creías que realmente se la iba a devolver a Livia? Para nada. Ahorita el que está viviendo perfectamente es Mariano Martínez. Él lo tiene todo. Tiene de novia a una mujer súper atractiva. Con dinero, camioneta del año, casa nueva y todo lo que Livia le dé. Parece que esta relación únicamente durará. El tiempo que el dinero le dure a Livia. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.